buenos días bienvenidos a sazón y aventura hoy estaremos preparando una carne para unos ricos pasteles ya la carne aquí está hirviendo ahora tenemos aquí cuatro cucharadas de sofrido tenemos dos pimientos picaditos pequeños tenemos aquí un mazo completo de cilantro y tenemos seis hojitas de culantro tenemos aceitunas tenemos un pote de salsa tenemos dos de color y dos cubitos en polvo y tenemos un poco de orégano molido yo utilizo esas cantidades grandes porque la cantidad de carne que voy a hacer pues grande es mucha carne ahora vamos a agregar vamos a empezar a agregar las cositas agregamos las cuatro cucharadas de sofrido vamos a echar los pimientos recuerden bueno algunos dirán que es mucho pimiento usted eche de la cantidad que usted prefiera porque eso hierve ahí eso se hace nada ahorita ahora vamos a menearlo un poco para que se mezcle bien y al final usted verá que la cantidad grande que era que se va deshaciendo porque no es ahora echamos vamos a agregar la aceituna el pote de salsa y vamos a agregar los dos sobres de colores de sazón es goya bueno usted utilice la marca que a usted le guste y le vamos a agregar los dos cubitos en polvo entonces vamos a agregar también orégano la cucharadita de orégano ahora vamos a mezclar todo ya va cogiendo color miren qué bonito se va viendo ahora este pues lo vamos a tapar y lo vamos a dejar palvir para próximamente agregarle las papas papas picaditas yo le agrego miren cómo va hirviendo la carne ahora vamos a agregar las papas las papas están ya lavaditas cortaditas pequeñitas y lavaditas ese tamañito de papa así se cocina rapidito solo le damos un poquito más y ya está la carne bueno la tapamos y esperamos a que se ablande y así quedó nuestra carne miren qué linda muy bonita que queda ahora ahora ponemos el hilo así lo ponemos así ponemos los dos pasteles apretamos un poco no demasiado hacemos esto lo pasamos por letras lo volvemos a pasar por el otro y ya tenemos una lo que llaman una yunta que son dos yo siempre los amarro de dos en dos para mí es más fácil tenemos aquí listas dos docenas ahora vamos a empacarlas yo las empaco en estas bolsitas simples vamos a empacarlas vamos a empacarla vamos a empaco vamos a empacarlas vamos a empacarlas de guineo y de cerdo ahí tenemos hicimos adelante dos docenas si te gustó el vídeo dale like comparte y déjame tu comentario que yo lo contestaré nos vemos en un próximo vídeo aquí están nuestros ricos pasteles